Ah, eso es importante. No hay que tenerla. Esto que hizo es darnos la posibilidad de que el gasto que tenga él es lo que se va a cobrar. entonces a todas esas personas que quieran acceder al CD único en Lobo va a ser y en el mundo, porque realmente esto estuve hablando con gente de Luján cuando fuimos a comprar la Virgen para quinoterapia y gente desde hace años que tiene puesto ahí, nunca vio que una agrupación haga lo que hacemos nosotros si hay gente que va en bicicleta pero que compremos a ver Nari bueno acá estamos en Navarro hasta acá hemos llegado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.